Ven y compra este Jeep Cherokee 2017. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Arranque remoto de motor. Sistema antibloqueo de frenos. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tapetes de piso. Desempañador trasero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Podagoguasko en las cuatro ruedas. Podagoguasko en las cuatro ruedas. Vueloآن. Vuelo para Dinge. Gracias por ver el video.